Gol, como cierre, pelota a la derecha para Marcos Cáceres, levanta la cabeza, le encontró destino a ese balón, el de la media vuelta es Mauricio Esperdutti, le vence la mano a Agustín Marquezín, y Neubels, un gol, tres puntos. Chau Diego Lave, chau Lorenzo Colomar, nos vamos, Fernando, un placer.